Hola, hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos de regreso, tuve una ausencia larga, la verdad Si tardé mucho en subir un video, lo que pasa es que pasé algunas problemillas, pero aquí estamos nuevamente El día de hoy voy a enseñarles a ustedes a hacer una figura de globo que me pidió un compañero Porque dice que en el restaurante se la han pedido, es una figura de globo ya viejita, ya tiene tiempo que se hizo De hecho muchos ya no la hacen, porque pues entre paréntesis los niños como que ya no la buscan Es el gasparín, vamos a usar dos globos del 270 de color blanco Un globo redondo, puede ser del 7 o del 9, ya depende de ustedes como quieran que tenga la cabeza de grande Vamos a dar inicio, vamos a agarrar un globo, lo vamos a inflar aproximadamente a un puño Dejándole sin inflar, vamos a empujar el aire y hacemos un pellizco Aquí lo tenemos, una mano y tres dedos y dividimos Vamos a hacer un pétalo aproximadamente de un puño Y vamos, este lo vamos a meter por aquí para evitar que el globo se nos deshaga Porque si no lo dejamos así, si no hacemos esto, el globo se deshace Vamos a juntar del mismo tamaño que hicimos el primero y le damos vuelta Después procurando hacerlo del mismo tamaño regresamos Damos vuelta Y juntamos en esta parte para formar el cuerpo del gasparín Ya que juntamos cuatro Lo ponemos más estético, o sea le acomodamos los globos para que queden más o menos de la misma forma Y hacemos un gajito aquí, en esta parte Damos vuelta Lo tiramos para que queden amarrados Y tornamos la parte de arriba y la escondemos Este va a ser el cuerpo Ahora vamos a agarrar otro globo igual inflado con un puño Vamos a hacer un pellizco Dos pellizcos Tres pellizcos Y va a ser la mano de nuestro gasparín Un puño Y medio aproximadamente Medimos a controlado para que nos quede igual Lo podemos soltar, no importa Hacemos un gajo Otro gajo Y otro gajo De esta manera Tenemos ya Lo que es el brazo Cortamos la parte excedente Ya tenemos lo que es el brazo Vamos a agarrar A dividirlo aproximadamente a la mitad Y vamos a agarrar la primera parte que hicimos Y vamos a poner El globo en la parte de aquí Haciendo un tiro Para que quede atado Y nos quede de esta forma Esto vendría siendo ya el cuerpo con las manitas Ya teniéndolo así Agarramos el globo redondo inflado Y lo vamos a poner en esta parte De esta manera Así ya vamos a tener Nuestro gasparín completo Ahora ya no más va a faltar Que lo dibujemos Vamos a agarrar Y le vamos a poner los ojos Ya saben Cada quien lo puede dibujar Como ustedes gusten Le hacemos sus ojos Sus pestañitas Su nariz Su boca Y sus pecas Porque recordemos que Gasparín tenía pequitas Le hacemos sus cejas Yo le hago una En forma redonda Y otra así como que Haciendo interesante el asunto Y ahora Para que quede un poco mejor Le vamos a poner Su boca O su lengua De color rojiza Y de este modo Nos queda Nuestro gasparín Ya con su carita Este dibujo Espero les haya gustado Los espero En la próxima Recuerden Suscríbanse Hasta la vista 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 ¡Gracias!